Bueno, y Israel, Israel, la Unión Europea, condena a Cuba, condena a Venezuela, condena a Bielorrusia, da la autorización o pide, pide que Europa se meta en la guerra directa contra Rusia, pero sobre Israel, chitón, mientras Israel lleva a cabo no solamente la matanza que ya conocemos, indiscriminada, sino una operación de terrorismo sistemático a partir de dispositivos de busca, lo que llaman busca, lo que llamamos busca, a miles de personas, de manera indiscriminada, que se pueden encontrar en cualquier lugar. Aníbal Garzón a Europa le preocupa más lo cómico que la tragedia, Edmundo González, que sea el presidente de Venezuela, que los crímenes de guerra de Israel con tecnologías de uso civil como móviles y walkies. Que Israel haya distribuido miles de bombas por todo Líbano y las haya detonado mientras sus portadores se encuentran en una frutería, en un hospital, conduciendo un camión, con sus hijos en brazos. Es un nuevo nivel de terrorismo de Estado que solo va a acelerar su caída. Bueno, y luego nos dice Arantxa Tirado que Cuba esté en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que da risa, y no Israel, dice mucho de la calidad moral de Estados Unidos y del mundo en el que vivimos. Porque luego hay medios de comunicación, algunos silencian la gravedad de todo esto, y hay otros en Estados Unidos, el New York Post, que dice Luis de Jesús, la prensa norteamericana abiertamente haciendo apología del terrorismo, con una portada, bip, bip, boom, es decir, riéndose del terror producido por Israel. Más cinismo no se puede, no cabe, o sea, más cinismo, no solo de la política de Estados Unidos, sino de los medios, los medios, los grandes medios, estos que son los monopolios de la desinformación, de la manipulación, son cínicos por naturaleza. O sea, no se puede concebir algo peor de lo que hay ahora y de lo que pretende el imperialismo a nivel global. Efectivamente, esta gente, pero con total impunidad, han practicado y practican terrorismo de Estado. Es por eso que Israel actúa como actúa, porque tiene a sus padrinos, que son los más grandes criminales, los más grandes criminales de la historia de la humanidad y de los tiempos, digamos, modernos. Y la ONU también, es otra cuestión que habría que ver, la ONU totalmente anestesiada también, no hace nada, vamos a ver qué pasa aquí en la Asamblea General y sobre todo en el Consejo de Seguridad, qué es lo que aprueban, qué no aprueban, la tragedia está ahí y la ONU, el papel que está jugando en estos, bueno, en estas circunstancias, no parece ser el que vaya de forma contundente contra la sinrazón, contra la vida de... O sea, la humanidad tiene que despertar, pero tiene también que tener un respaldo institucional fuerte, fuerte, que recoja los reclamos, los seguros reclamos de paz, de paz para los pueblos de Europa y del mundo. Entonces, ¿qué hace la ONU? ¿Qué hacen las instituciones? Si estamos viendo un Parlamento Europeo aprobando estupideces como la que han aprobado, siguiendo las órdenes de Estados Unidos, pues bueno, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? Bueno... Bueno...